Hola de nuevo a todo el mundo. Bienvenidos al canalet de Sedega de Riumar. Como podéis ver estoy recién instalado una versión de Ubuntu 22.04.1. Aquí está. Como podéis ver también un sistema de ventanas Wildland. Versión de Genome 42.2. Como os decía la que acaba en .1. Este es el PC de pruebas. Aquí ya ha pasado a mejor vida después de probar y reprobar todo de cosas en Linux 1021 Vanessa y el susodicho Ardor. Y aquí pues ¿a qué vamos? Pues a lo mismo. Pero va a cambiar la cosa bastante. ¿Por qué? De momento si todo funciona bien aún no me ha salido violación de segmento que es el error que está dando a muchos usuarios, muchos compañeros, lo que sería Ubuntu Software. Pero creo que ya empiezo a tener los primeros avisos. Esto no hay manera de actualizarlo, como vais a ver. Empiezo a dar un error que Snap has no updates a my label. Por lo tanto pues esto de aquí, una actualización de Genome 3.38.2004 y este Core 20, pues de momento lo dejamos correr. ¿Qué quiero decir con esto? Sigue Snap, sigue funcionando aquí Snap. Me he bajado OBS, me he bajado VLC para luego yo poder comprobar sencillamente estas grabaciones, para ver que todo vaya bien. OBS, el 27.1.3. No sé si es bastante desactualizado o no, porque ya sabemos que acaba de salir la 28. Y un tema muy importante, Ubuntu 22.04 tiene PipeWire ya funcionando por defecto. La prueba la tenemos aquí, si queremos añadir un plugin, la captura de entrada de audio, aparte que tiene pulse audio, aún está pulse audio habilitado. Captura de pantalla ya la hace por PipeWire, lo que sería la gestión de vídeo. Captura de salida de audio sería pulse audio, veis, después la captura de audio aún iría por alza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto vamos a cancelar y lo único que haremos será, cuando lleguemos a este punto, es deshabilitar, deshabilitar pulse audio y que las sesiones ya vayan a través de PipeWire. ¿Cómo tengo este Ubuntu? Pues lo más vanilla posible. Como vais a ver, fondo de escritorio. Vamos a poner este a ver si va cambiando a través de lo que son periodos de tiempo, según dice aquí. Antiguamente tú ponías la primera fotografía que llevaba el relojito y te iba cambiando por un periodo de tiempo apariencia, pues le he dado lo oscuro y azul. ¿Qué he hecho con el dock? El dock es un poquito más delgado y que se oculte automáticamente. Y cuando se oculta automáticamente, me paso las cosas al otro monitor, como acabáis de ver. No estáis viendo la captura del otro monitor y ya está. Y ya lo he dicho. Sí, siempre me voy a ir a los tutoriales de Salmorejo Geek en su blog. Es de lo mejorcito que hay. Y aparte de activar PipeWire y deshabilitar Pulse Audio, pues voy a instalar algún patchway, casi como se llaman estos patchby, mejor dicho patchway. Y seguramente instalaré Carla porque es el que más conozco, como habéis visto, de probarlo en los otros sistemas. Y como os decía, una vez esté hecho todo, Ardur no será el oficial. No será el oficial. Instalaré el que haya en Ubuntu Software. Si Ubuntu Software me peta, me instalaré en Home Software. Y me instalaré también Synaptic. Como ya habéis podido ver, lo explica muy bien Yoyo en su último vídeo. Para sobre todo, pues para los más novatos, como se instala la otra tienda. Bueno, está muy bien. KxStudio, pues me abstendré de instalar nada de aquí, porque no voy a utilizar, como es lógico, sus configuraciones. Ni me hará falta Cadence, ni me hará falta nada para enrutar Pulse Audio, o sea, Alza, Pulse Audio, Jack. Por lo tanto, de aquí nada. Es decir, yo lo que sí que quiero hacer es, cuando tenga todo Ardur funcionando, esto es lo más interesante. Porque tienes todo de plugins, que yo ya los tengo los que más me han interesado y mejor me están funcionando. Los tengo instalados en el PC con Linux 1021 Vanessa, en el viejo, que es donde está todo funcionando. Ahí no toco nada, ni hago experimentos. Esto por un lado, y tenéis todos estos plugins y tenéis también aplicaciones, como por ejemplo, pues Carla, sí que hemos dicho que sí que me lo instalaré. Pero ya no hará falta instalar ni Katia, ni Claudia, ni Cadence, ni nada de esto. Siga a lo mejor algún plugin, por ejemplo, que me haga falta para todo lo que es la ecualización y poca cosa más. Y esto es el tutorial que haré servir para instalar, mejor dicho, reemplazar Pulse Audio en Ubuntu 22.04. Como veis, está todo en perfecto inglés, pero iremos haciendo lo que podamos. Aquí el tubo de alambre, que sería la traducción en castellano de PyWire, pues aquí ya sabéis, ya por aquí va y por pasiga, lo sabéis mejor por YoYo, en su canal Salmorejo Geek de YouTube, que lo que yo os pueda explicar. Y aquí lo tenéis ya traducido. Todo lo que Pulse Audio maneja, o sea, se ha manejado a través de Jack, pues será sustituido por PyWire. Antes de seguir, empezar ya aquí a meter comandos. Como podéis ver, hace ya bastante rato que os tengo abierto la terminal, puesto que es que voy a pasar de instalar un NeoFetch. Porque aquí podéis ver, de momento, con OBS en marcha y grabando, no se me dispara mucho lo que es el consumo de memoria RAM. No tengo instalado, porque así lo he querido cuando instalé este Ubuntu. Y en este sí que me ha hecho caso. No le he dicho en ningún sitio, cuando creas las particiones, de crear una swap. No se lo dije. Y este señor, pues me ha hecho caso y no la ha creado. Como así lo sigue haciendo, por ejemplo, Linux Mint 21, me lo hizo. Me creó una swap, sí o sí, de 2 GB. Con casi 30 o 25, si redondeamos mejor, GB. Es una RAM un poco rara, pero es así como tengo distribuidos los bancos de memoria que me dan estos 24. Pues esto no es ninguna exageración de consumo. Y aquí, pues bien, vamos a pasar ya al primer tutorial para deshabilitar. Pulse audio y habilitar ya para audio PipeWire. Bueno, aquí estamos ya al lío. Lo vamos a pasar al otro monitor. Y lo primero que viene es un comando para comprobar en qué estado tenemos PipeWire en esta distribución. Le digo copiar el comando, lo pego aquí. Aquí lo estáis viendo. De momento, con OBS y con Firefox, veis que la memoria haya subido a 3,5. Aquí os lo dejo. Yo no me voy ya a fijar más en esto. Pero ahí lo dejo para ir controlando un poco cómo va el tema. Suponiendo, además, que esto, y sin suponerlo, esto también tiene su propio consumo. Aquí veis el comando, le damos a Enter. Bueno, y aquí podéis ver que lo tenemos activo. Vamos dándole, vamos pasando páginas. Y para salir de aquí es Control-C. Vamos a limpiar la terminal. Y ya vamos a ir por el primer comando. Aquí nos dice que hay que instalar unos clientes o unas librerías clientes. No soy capaz de traducirlo, ya sabéis, del todo perfectamente. Pero son unas librerías que se ve que hay que instalar. Si no lo están, me dirá que ya están instaladas. Pegar. Y aquí lo tenéis. Veis sudo apt install, PyBard Audio Client, Librails, para Bluetooth, incluso yo aquí sé que no tengo Bluetooth. Y también veis que para Jack también me va a instalar unas librerías. Me va a pedir la contraseña. Y me dice que sí. Que no están instaladas y que por lo tanto cinco paquetes nuevos se van a instalar. O archivos, o lo que sea. Le digo que sí. Bueno, en principio ya lo tenemos. Voy a hacer, por si acaso, un sudo apt update que no tengamos. Se me ha olvidado de hacerlo antes. Y esto siempre es muy importante tenerlo presente. Parece, veis, que aquí hay algunos paquetes que se pueden actualizar. Vamos a ver si con el upgrade se puede hacer. Sí. Bueno, creo que ahora el sistema lo tengo bastante bien. Y hay que instalar también aquí, como es lógico, en Ubuntu 2204, lo que es Wipe Plumber. Aquí ya digo, con mi mala traducción macarrónica no lo tengo ahora. No he querido poner el traductor para no perder tiempo. Pero esto es lo que sustituye y quita PyWare Media Sesión. Y con este nuevo comando, pues las sesiones de PyWare nos las va a gestionar Wipe Plumber. El signo menos aquí, el final, por lo que estoy leyendo aquí de refilón, es para indicarle al comando que lo remueva. Le decimos que sí. Entonces aquí hay que instalar los clientes. Hay unos clientes para Alsa y otro cliente para Jack. Yo me la voy a jugar y voy a instalar los dos. Tanto el de Alsa como el de Jack. Veis, aquí lo tenéis. Este sería... Y aquí vamos a instalar ahora para el cliente Jack. Y parece ser que también no nos da ningún mensaje y ya está. Y ahora tenemos que decirle que nos arranque ahora mismo Wipe Plumber. Le digo copiar y este sería el comando. Veis, aquí tenéis. Sistente Tele, User, Ahora, Enable, Wipe Plumber Service. Parece que ya está. Y ahora, ¿qué nos resta? Pues me resta parar todo el sistema porque hay que reiniciar. Así que voy a apagar la grabación de momento y nos vemos en la próxima secuencia. Bueno, acabo de reiniciar el sistema después de instalar, o mejor dicho, habilitar PyWire. Deshabilitar, Pulse, Audio y que Wipe Plumber sea el gestor de la sesión de PyWire. Y aquí os digo una cosa que puede dar pistas, al menos por mi parte, del problema de Snap Store. Ubuntu Software, perdón. Snap Store también estaría, mejor dicho. Como veis, aquí ya no arranca nada. Ha sido después de reiniciar el sistema y de quitar, deshabilitar, Pulse, Audio. Abrimos una terminal. Creo que es escribiendo Snap Store. Creo que nos falta el guión. Aquí tenéis ya la vibración de segmento. Y yo lo único que he hecho, lo habéis visto todos, es habilitar PyWire, que ya está habilitado por defecto. Pero junto con Pulse, Audio. Hemos deshabilitado Pulse, Audio con el comando. Hemos habilitado Bire Plumber para que gestione la sesión de PyWire. Y aquí ya tenemos el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil. Instalar Genome Software. Bueno, y lo más fácil es copiar estos comandos directamente de una página web que tengo por aquí a mano. Bueno, es un comando un poco antiguo, ya lo veréis, porque utiliza el apt-get. En fin, no voy a darle más vueltas. Supongo que se me instalará igual. Bueno, parece que lo tenemos bien. Y ahora vamos a instalar la tienda de Genome. Genome Software. Pegar. Continuamos, claro que sí. Y ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues la voy a mandar a Favoritos. La pongo debajo de la susodicha que va mal. Y por un lado ya estamos. Que se descargue bien el catálogo. Bueno, y aquí ya tenemos ya todo el tema. Por lo tanto, esto ya puede quedarse hasta el día del juicio final dando vueltecitas, que ya no nos importa. Sí que podemos hacer lo siguiente que nos quedaba. Bueno, pues ya lo tenemos esto. ¿Dónde estará Synaptic? Pues por aquí. Añadir a Favoritos. Y aquí lo tenemos. Bueno, lo voy a dejar donde estaba. Bueno, he ido muy rápido instalando lo que sería Synaptic. Falta en una serie de comandos. Pero esto ya lo haré yo más tarde. Vuelvo a redirigiros. Lo pondré en la cajita de descripción al canal de Salmorejo Geek. En que explica perfectamente todas estas soluciones mientras dure el problema de Ubuntu Software. Problema que yo puedo pasarlo limpicamente de él como si este icono aquí no estuviera. Pero bueno, comentarios aparte, nos falta una cosa muy importante y es todo el sistema de paquetería Flatpak. Yo ya estoy copiando desde el otro monitor. Digamos, en un documento de texto ya tengo todas las órdenes. Así no me voy a poner ahora a buscar por el navegador lo que sería Flatpak. Y bueno, vamos allá. Deseamos continuar, claro que sí. Segunda orden. También está sacada de este vídeo, de estos últimos vídeos del canal Salmorejo Geek. Tal como él lo aconseja. Que aquí, como veis, está repetida la frase que no me sufre otra vez. Y por último, pues nos faltaría pegar todo lo que es el repositorio. Vamos allá. Y bueno, pues como veis aquí, me pide reiniciar la sesión. Vamos allá. Bueno, estamos ya... He preferido reiniciar toda la vez toda la máquina. Así queda mejor refrescada. En lugar de solamente cerrar la sesión y volverla a abrir. Y aquí tenemos ya Genome Software. Vamos, por ejemplo, a picar en Krita. Un programa que yo ahora no estoy metido en temas sobre gráficos. No lo voy a instalar. Pero aquí ya nos da la opción Ubuntu Snap. O bien Flatpak. O bien Repositorios Dep. Por lo tanto, tenemos Genome Software. Que nos está haciendo toda la función que ha dejado de hacer el propio Ubuntu Software. Y nosotros, pues por Genome Software, vamos a trabajar la mar de bien. Solamente aquí me resta hacer una cosa. Y es instalar Ardur. Y a ver en qué tipo de paquete, quiero decir, vamos a encontrarlo. ¿Qué es Flatpak? Mejor. De momento está en paquetería de, o sea, no va a quedar aislado del sistema. Me es igual, me es indiferente, como estáis viendo por aquí. Y tenemos la última versión, la 6.9. Que es la misma que te descargas, como os he explicado ya un montonazo de veces, de su web oficial. Bajándolos el script oficial. En que ya instala ya, que instala una serie de cositas. Pues nada, vamos allá. Bueno, tenemos ya instalado Ardur. Por suerte ha tardado poco. Vamos a ver. Lo tenemos en toda esta bóveda de aplicaciones. Ha instalado además esto. Francamente, ahora mismo me pilla un poco en blanco, no sé lo que es. Lo añado a favoritos. Esto ya lo pongo debajo de las tiendas mismo, ya está bien. Antes vamos a hacer una cosita. Y es en documentos voy a crear una carpeta para los proyectos de Ardur. Ardur Projects, por ejemplo. Creamos. Salimos de aquí. Y ahora pues voy a arrancar la primera sesión de Ardur. Primero dejadme probar otra vez el escritorio. Vamos a hacer unas comprobaciones. Ajustes. Audio. Y aquí en el escritorio tenemos lo que sería la pequeña interfaz de audio. Como lo que proporciona, digamos, el audio al escritorio. O nos tomará el audio del escritorio. Depende cómo se mire. Entonces, esto ya está comprobado. Mi micrófono está funcionando perfectamente. Vamos a ver cómo tenemos... Esto ya lo he puesto en rendimiento. Ya que no voy a instalar el monitor CPU FREC. No vale la pena tampoco. Y vamos a mirar en configuración. Como ya lo teníamos en audio, pues nada. Está bien. Vamos a seguir probando. Se nos ha grabado en OBS. Lo acabo de ver. Cerramos. Y arrancamos la primera sesión de Ardur. Aquí, ya os lo digo, voy a cambiar, digamos, todo el tema este. Me voy a ir a documentos. Vamos a ver. Otra. Ahora sí. Ahora sí. Nos aclaramos mejor. Documentos. Y dentro de documentos, Ardur Projects. Me va a parar aquí. No tiene más importancia, dado que creo que va a durar poco este Ubuntu. Porque tengo ganas de volver a probar Manjaro con estas mismas condiciones. Y espero que me vaya muy bien, dado que Carles siempre me ha aconsejado que Manjaro es lo mejor. No voy a tener problemas con drivers ni con nada. Seguimos. Voy a dejarlo por defecto lo que es la monitorización. Con pedir audio que reproduzca el material al tiempo que graba. Adelante. Usar directamente el Bushmaster. Sí, ya me está bien. Ardur está preparado para el uso. Aplicamos. Y aquí vamos a poner Pruebas 1. Y aquí en dispositivo de entrada, ya que no puedo preconfigurar nada a través del famoso Cadence. Voy a puentear Pulse Audio ni nada, puesto que se supone que Pulse Audio aquí está deshabilitado. Aquí sí que voy a poner también el EO Hub, que es mi interfaz de audio para aquí. Sí que voy a seguir poniendo Jack. Jack ya me dice que está en marcha. Y conecto. Tu sistema tiene un límite de cantidad de memoria, algo que de momento tampoco me quita el sueño. Esto ya vais viendo como la memoria no tiene más historias. Y ahora vamos a probar si nos enruta ya directamente, por ejemplo, el metrónomo. Bueno, pues si nos enruta perfectamente el metrónomo y lo acabamos de oír como graba en OBS, pues a partir de aquí ya es lo tedioso lo que a mí, por ejemplo, me hace disfrutar, que es, por ejemplo, cargar e instalar un Pedgeway. Y en ese caso, pues, haremos más cositas. También veremos de instalar algún plugins o algún instrumento VST para ver cómo se comporta. Voy a probar de instalar también Wine para instalar también Javrits, instalar algún VST procedente de Windows. Y esto creo que ya quedaría para un próximo vídeo. Os emplazo a las próximas pruebas con Aurodur. Hasta pronto y sed felices. ¡Gracias! Gracias por ver el video.